¿Bertita? Sí, tú, pásale. ¿Cuál nos vas a presentar? ¿El de sal o el otro, el dulce? El salado. Ah, muy bien. Adelante, pues. Sí, chef. Bueno, pues, su sorpresa. Llaman a Berta. Me molestó mucho cuando vi qué pasa y voy viendo que lleva un chile capeado. ¿Vienes a MasterChef a mostrar puros platillos capeados? Ay, Bertita, oye tus platos ricos y deliciosos. Gracias, chef. A ver, ¿están rellenos? Es una rama de guasontler relleno de frijoles con quesito y unos champiñones salteados con ajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!